Entre el barrio San Silvestre y el barrio 22 de Marzo, se viene ejecutando una obra del acueducto por una contratista de la ciudad. Afirman los habitantes que dicha obra perjudica el estado actual de la vía principal. La problemática que tenemos acá es porque los señores de esa contratación o ese contratista no vino a socializar en nuestro barrio, solo lo arreglaron con la presidenta, en la cual ellos ya venían acá rompiendo la vía por el salón comunal, donde nosotros les atajamos el cuento, ¿por qué? Porque acá primero que todo tienen que socializar. Por años esta vía se ha venido deteriorando situación que preocupa a la comunidad por los días que llueve. Contraron la carretera pavimentada y todo y se metieron, está bien de que hagan las cosas y que se les dé permiso y que la dejen otra vez pavimentada como estaba o si se quiere que la dejen mejor todavía porque le está colaborándole para que hagan la necesidad que ellos tienen que hacer. Entonces, ¿por qué ahorita quieren venir a dañarla y quieren dejarla si no? Lo que queremos es que nos hagan el favor que si la van a hacer, hagan como dice doña Yasmín, que las losas las quiten completas y las pongan completas. Se espera que la empresa encargada y la comunidad puedan tablar mesas de diálogo y llegar a fin término para el arreglo de esta vía que comunica a los dos barrios.